Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a empezar los vlogs más. Empezamos desde el 1 de diciembre. Espero, espero con ansias locas poder compartirles día a día. No sé bien si pueda porque ya vieron que les compartí una imagen donde mi celular se formateó completito. Yo les comentaba ahí que ya tenía como 4, entre 4 y 6 videos ya editados. Nada más me faltaban detallitos, pero yo dije, pues son para diciembre, sí puedo terminarlos. Me dije, en estos días los voy a terminar. Nada más me faltaba ponerles la voz, la voz sobrepuesta de los videos y uno que otro detallito por ahí. Y ya prácticamente los tenía. Tenía de limpieza, tenía una receta que recreé de una compañera, tenía dos tours. Bueno, eran como tres porque uno era de prechos igual, o sea, como que los iba a dividir. Y este, oh, yo qué sé, formate. Despertó en la mañana y dije, este, voy a prender la luz y ven que te les mueves y no prendía mi luz. Y yo dije, híjole, ya le veo y me apareció, veía rojita la luz. Y yo dije, ¿por qué se ve rojo? Y ya que lo veo y dije, no, no puede ser. Y decía que si lo tenía que formatear o reiniciar, a ver si reiniciaba, si no, pues tenía que ser formateada. Y le daba reiniciar, reiniciar. Le di como mil veces reiniciar porque no quería formatear y nada. No pude. Entonces, no tuve otra opción que formatearlo y dije, a ver si puedo o si es que pudiese recuperar mis archivos y no. Se me recuperaron unas fotos, pero yo creo que de chorro cintas mil fotos que tenía de mis hijos. Le digo a mi esposo, le digo, me duelen. Sí, me duelen los videos porque pues es trabajo a fin y a cabo. Y este, digo, pero me duelen mucho mis fotos de mis hijos, de los festivales, de momentos que teníamos nosotros. Que íbamos a un lado y decíamos foto, foto. Ya saben que a Emilito casi no le gusta salir. Está en la edad en que no quiere, pues, compartir muchas cosas. Este, o fotos con mi esposo también que luego salíamos los cuatro. Que a veces es difícil porque o uno toma la foto y sale el otro, o este, salimos medio muy cercas todos porque pues queremos estar en la foto y pues no estamos tan, tenemos este, el brazo tan largo para que salgamos bien todos, ¿no? Este, entonces es lo que más me dolió, las fotos de mis hijos, de nosotros, que pues uno ya no imprime y ya no mandas al estudio fotográfico a imprimir. Pero bueno, chicas, pues ya dijo mi esposo, ya ni modo, ya, ya este, está el celular, lo formateé. Espero ya no me pase, ya voy a hacer mi respaldo. Pero pues bueno, ahorita tengo que ir a Almudatelas o a la Parisina a buscar porque a Emilita le encargaron un tutú y no encuentro el tutú, el bendito tutú dorado. Tiene que ir, es dorado y tiene que tener, aquí les voy a dejar una foto, tiene que tener un moñito y aparte necesito unos moñitos para la cabeza porque necesitan moños. Entonces, este, y es para el once, me parece. Sí, para el once porque es el convivio, es como que su festival y este, y pues necesito eso y ya no hay telas. Una señora, ella me dijo, ahí en Modatelas hay este, tela de esta que vamos a hacer varias mamás, ¿no? Pero pues como me avisaron tarde, yo dije, bueno, pues ya este, mañana voy, o sea, hoy. Y hoy en la medida que voy a dejar a mí nos dijeron, ya no hay tela, ya no, ya no. Porque es como esa tela, la que van a ocupar es como la tela que ocupan para las, las posadas de la peregrinación de la Virgen de Guadalupe. Bueno, las chicas que hacen, interpretan a la Virgen, que es como, es dorada y tiene estrellitas y yo así, ok, híjole, ¿y ahora qué hago? Dije, pues ni modo. Entonces ahorita vengo, yo creo que ahorita no está abierto, entonces vengo, voy a tomar café, voy a hacer, yo creo que voy a hacer un sándwich y me lanzo a la parisina, aquí en la colonia que se llama, aladito que se llama Maravillas. Y ya. Ahorita lo que voy a hacer es que les voy a compartir unos clips que grabé ayer. Chicas, vamos a ver qué sale el día de hoy, acompáñame en este vlog más del día de hoy. Y ya no pongo mi arbolito, espero ya en estos días también poner mi arbolito. Y pues nada, ahora sí, me despido, que tengas un bonito día y vamos a ver el vlog más del día de hoy. Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy andamos aquí en Ciudad Jarrera, estoy bien cerquita, pero ¿qué creen? Vengo triste, desilusionada de la vida. Se me formateó mi celular y tenía como cuatro o cinco archivos. Ya los había editado, ya no me faltaba ponerle audio y perdí todo. Ya no pude recuperar nada. Recuperé unas botellas, pero no todo. Y mi marido. Hola. Me dijo, vamos a comer, para que te pongas feliz. Entonces venimos aquí a Ciudad Jardín, a Casa Toño, a ver qué show que encontramos. Y bueno, ya saben que aquí en Casa Toño pues tienen sus comidas aquí en su mesa. Y pues pedimos unas enchiladas verdes, por ahí a mi esposo pidió un pozole y las enchiladas. Y las enchiladas, por ahí es todo el miedo, se tienen pollo. Vean. Y bueno chicas, pues esto fue lo que estuvimos comprando. Este lo compramos en el Sam's. Este es un papel del marca Members y trae, ahorita les digo cuántos trae, 30 y... Ah, 40 rollos de 220 hojas dobles. Compramos en el Sam's, esta también. 99% de blancura, es de la marca Xerox y tiene 750 hojas. Compramos el paquete de salchichas Chimex Ibero, estilo Viena. Esta trae 50 piezas. Y la vez estas salen buenas. La última vez también compramos y si me duró. Compramos el paquetito de yogur. El dos pack es de fresa natural y de yogur. Bueno, de fresa y de yogur natural. Este, ¿qué más estuvimos comprando? Ah, el cereal. También compramos cereal de la marca Kellogg's. Estaba en oferta. Aquí les dejo también el precio. Trae 860 gramos. Y pues es el tradicional. Y por último, ahí mismo estuvimos comprando este paquete de pan. De bollos, ¿o qué si es bollos? Bueno, este para hot dog. Y estuvo saliendo, este cereal de precio, miren, 89 pesos. Y trae 24 piezas. Este, ayer fuimos a Toluca, chicas. Estuvimos comprando en, este, todo a un peso. Creo que se llama, todo a un precio, no a un peso, a un precio. Estuvimos comprando este, que tiene medio litro también este. Y, este, aquí les dejo el precio también. Les grabé este recorrido y todo. Ay, se me borraron todos mis archivos. Entonces, este, pues ya no les puedo compartir el recorrido. Pero, lo compramos ahí. También compramos este bálsamo, huele a naranja. Yo creo que hasta sabe a naranja. Está bien bonito. Es de la figurita de un zorro. Aquí les dejo el costo también. Compramos este maicena de, de napolitano. Rin de cinco tazas. Y, ahí mismo, en esa tienda, estuvimos comprando estos. Que son para los, las cabecitas, como tipo cuernitos de reno. También bonitos, les dejo. Y, por último, encontramos este en el, este... Ay, les dejo el nombre de la tienda, se me olvidó cómo se llama. Pero, estos son de la marca Crayola, 24 piezas. Son los colores de, del mundo, dice. Ajá, estos son colores. Había plumones. Y, los plumones, estos salieron en ciento. Y, aquí les dejo el precio. Los plumones, estaban en oferta estos. Los plumones salían en doscientos pesos. Y, había Crayolas. Y, las Crayolas estaban en cien pesos, más o menos. Lo que costó este. Este estaba como en ciento sesenta, más o menos. Ahí, en esa tienda. Y, miren, son estos. Podríamos decir, yo voy a decir que prácticamente son colores cafés. Y, rosaditos. Miren. Estos son los tonos. Y, pues, bueno. Yo los compré porque a mis niños sí les gusta buscar. Que dicen, ay, quiero un tono piel y que no sé qué. Entonces, les compramos este. Porque, nada más tienen uno y está chiquito. Y, ese se lo comparten. Entonces, dijimos, vamos a comprarles. Y, vimos la oferta y, la verdad, los trajimos. Pasamos a Sears. Ahí, ahí, en la sección de regalos tenían los plumones. Y, no me creerán que los plumones estaban en trescientos setenta pesos. Y, en esta tienda donde compré, estaban en doscientos pesos. Sí, doscientos, doscientos piquitos, más o menos. Pero, mucho más baratos. Y, esos estaban en ciento sesenta, ciento setenta precio real. Y, salieron en ciento y algo. Así que, chicas. Fue una muy buena oferta esta. Marca Crayolas, muy buena. Y, pues, bueno. Vamos a guardar porque esto fue lo que estuve comprando. Y, bueno. Esos dos míos no se ven tan bonitos. Pero, estos sí, de mi marido. Ya compramos. Este es el pan del Sam. Sí viene más amplio. Y, pues, bueno. Es este. Y, mi marido se compró una sopa marucha. Y, ya no menos falta servir el refresco y a comer. Así que, provechito. Se me había olvidado mostrarles lo que compramos en el Sam. ¿Ven que les enseñé lo que había? Así que, vamos a ver qué hay aquí adentrito. Aquí ya no he visto. ¿No has visto? No. Dije, dije, es que se trae una bolsa blanca ya, ¿no? Ay, disculpen mi tiradero. Pero, estoy haciendo limpieza. Y, miren. Aquí tengo el ticket. A ver, espérenme. Y, bueno. Pues, esto compramos en el Sam. Me lo dividieron en dos cuentas. Porque, pues, unos ya tenían descuento. Y, este, no tenía. Así que, les voy a enseñar. A pesar de que no tenía descuento. Miren en cuánto salió. 29 pesos. Y, este dice que es un jabón artesanal corporal revitalizante. Menta, manzanilla y naranja. Tiene 100 gramos. Ah, me lo va a abrir. Ah, es igual. Y aquí dice que están hechos en México. Dice, los productos árbol verdes son hechos de manera artesanal. Por manos mexicanas fomentamos la agricultura ecológica y el comercio justo. Y, este costó 29 pesos. A ver, a mí, ábrelo. También compramos este. Sácalo, mami. Es la marca Bambú. Y, este dice jabón activado. Dejen limpiar mi cámara. Ahí sí, miren qué diferencia. Ah, ya las limpie. Dice jabón activado. Dice producto natural. Con vino tinto. A ver, a mí. Este huele súper rico. Huele bien delicioso. Ay, no. Ay, sí huele bien rico. A ver, guéreme, guéreme. Disculpen las leñas de mi Amelita. Pero anda jugando. Está bien rico, ¿verdad? A ver, déjamelo. Ay, miren, aquí tiene su dibujito. Es este. Ajá. Al volverle. Nada más que aquí no se ve mucho. Huele bien delicioso. Ahorita les voy a decir en cuánto sale. Ay, miren, aquí dice cuánto dura. Bueno, la... Mira, Amé, tiene tu nombre. Lote, Amé. Caduca en el 2024. El 3 de marzo. Pero yo creo que ya para ese día ya no hay nada. Este salió en 49 pesos. Tenía 25% de descuento. Y dice limpieza profunda, piel firme. 6 gram. Espera, déjame ver dónde dice. A ver, déjenlas pongo aquí. También, ahí está, me lo abre. Y también estuve comprando estas. Ya saben que yo uso la copa, pero pues estas nunca están de más. Estas dicen que cuesta 40 pesos. Y tenía 50% de descuento. Este salió en 20 pesos. Y el otro... A ver, aquí están bien. Yo voy haciendo mis cuentas mágicas. Este salió en 29 pesos. Ay, no huele feo. Y... Las sedes, pues 20 pesos des 40 pesos que tenían precio ahí. No, no huele. Ay, huele medio... Este huele medio raro, pero este es de jabón activado y vino. Es que huele a vino. A mí me huele a vino. ¿Te huele a medicina? Sí, huele medio raro, pero huele como el vino. No, no lo compren. No lo compren, dice Amir. O sea, para usarlo sí, pero no lo... O sea, no lo huelan. Pero no lo huelan. Huele a vino. Dice aquí, ayuda a eliminar limpieza profunda, mientras que el vino tinto aporta firmeza y alestacidad. Me gustó más este. Tiene suave e hidratada la piel. Recomendado para piel mixta o grasa. Ah, miren, ya vi. Este salió en... En 36 pesos, jabón activado. Y el otro salió en 29 pesos, este. Así que fueron 78 pesos. Ajá. Y pues bueno, esto fue lo que estuvimos comprando en Zambor. Solo, solo Zambor. Y bueno, chicas, pues ya regresamos. Este... Compré estas telas, miren. Bien, esta es una rojita con diamantitos porque debe de llevar dos chonguitos y este... Y un... Con moñito y un moñito en la cintura. No encontré el dorado como tal, pero compré esta que es una blanca. Pero las estrellitas pues son doradas. Y compré un tulcafe. Yo creo que pues sí va a dar el gatazo. Pues de que es este doradito, ¿no? No al 100%, pero sí. Y es que ya no había telas aquí. Entonces dije no. Y es que si me tardo mucho en llevar la tela, la señora que nos lo va a hacer, este... Pues se va a llenar de trabajo y al final ya no me va a hacer el mío. Y estuve preguntando en otro lado. Y si me sale más caro y esta señora pues nos va a hacer descuento por ser mayor. También compré el resorte. Y aquí va. Y creo que nada más. Entonces yo ahorita aquí le voy a poner Jamelia. Y este... Pues ya me voy a ponerme porque ya no tardé en salir. Me voy a poner mi suéter, la bolsa. Y vámonos. Así que chicas, ahorita las veo. Ah, de verdad. Les iba a comentar. Estamos haciendo una máscara para Milo. Va a ser... Yo no sé por qué le dejaron esto. Es una máscara de un diablo. O sea, todos van a llevar un diablo. Pero después digo, no sé por qué. Si vayan a hacer una obra o algo así. Pero... Bueno, va a llevar esta. Me quedó un ojo más grande que otro, ¿verdad? Bueno, se va a tener que recortar así. O que le esté haciendo así el diablo. Pero bueno, va a ser esta. La acabo de bajar porque le puse más este papel. Y ya creo que ya se siente más firme. Levantan sus cuernitos. Y pues ya. A pintarla y decorarla. Así que pues, bueno, vámonos chicas. Porque ya se nos va a acertar. Vámonos. Y bueno, chicas. Pues hoy como es jueves de tianguis. Voy a ir a comprar la verdura y todo eso. A ver qué me encuentro. A ver qué me dejaron las señoras. Porque las señoras aquí se van bien temprano a comprar todo. Y pues bueno. Yo te dejo por el día de hoy. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Recuerda que en la cajita de información te voy a dejar unos links. De unos canales que están haciendo videos de vlog más. Y pues te invito a que pases y que las conozcas. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. 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 Bye.